Al hacer la crónica de la radio colombiana, el mérito inicial es para los radioaficionados. Fueron ellos, presionados por la curiosidad y empujados por los avances científicos, quienes le dieron vida a la radio, que con el tiempo se convirtió en orgullo de los colombianos. En la década del 20, Bogotá no alcanzaba a tener 200.000 habitantes. El río Magdalena era la vía obligatoria para moverse en el país, y el provincialismo nos tenía sumidos en la poesía y la tertulia, aunque muchos de los nuestros ya estudiaban y paseaban por el mundo. En Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, en 1920, ya comenzaban a operar las primeras emisoras. Todo había tenido su origen primíparo con la invención del telégrafo, el teléfono, la telegrafía inalámbrica, y posteriormente el tubo Triodo, el ingeniero norteamericano Lide Forrest. Guillermo Marconi, Maxwell, Hearst, Forrest, Well, Conrad y Alba Edison, hicieron aportes invaluables para que el invento finalmente cuajara. Pero fue Alba Edison quien primero logró capturar su propia voz en un recinto, por llamarlo de alguna manera, compuesto por hilos de cera de abejas. En 1929, cuando formalmente arrancó la radio en Colombia, estaba de moda el barítono español Juan Pulido, del cual teníamos noticias, pero no sonidos. El 12 de abril de 1923, el presidente de Colombia general, Pedro Nelo Espina, inauguró la estación internacional de Morato, en Engativá, y el servicio inalámbrico entre las estaciones de Barranquilla, Cali y Cúcuta. En ese momento arrancó la era de las radiocomunicaciones. Ese día el presidente le envió un mensaje a Guillermo Marconi a Londres, y Marconi respondió horas después. Y el mismo gobierno se dio a la tarea de instalar una emisora. Los equipos llegaron cuatro años después. Fue en agosto de 1929, cuando salió al aire la HJN, más tarde convertida, en la Radio Nacional. Es el inicio de la radio en Colombia, que recuerda muy bien uno de sus pioneros, don Guillermo Llano Cadavid. Hay que mencionar al señor Alfredo Daniels, y al señor Camilo Jalave. Ellos hicieron un pequeño transmisor de ondas cortas desde luego, como radio aficionados. Y operaron esto aquí por la parte del Teatro Granada, de la ciudad de Medellín, Carrera Bolívar, con San Juan o algo así, por esos lados. Y eso operaba directamente desde allí, con conexión directa del micrófono, y esos fueron los primeros enguinces de la Bordia Antioquia. El 8 de diciembre de 1929, nace formalmente la primera emisora, La Voz de Barranquilla, durante muchos años dedicada a la promoción de la cultura. En la década de los 30, se presentó una verdadera explosión de emisoras. Nacieron La Voz de Bogotá, Radio Boyacá, La Voz de la Víctor, Radio Manizales, Ecos de Occidente, Nueva Granada, Radio Santa Fe. El esfuerzo era inmenso. Nuestras emisoras, con pocas excepciones, nacieron en las casas de sus propietarios, lo recuerda Doña Luisa Maede Bernal, de Radio Santa Fe. Y hicimos la emisora, por lo menos mi esposo y mi suegro, en un barrio muy pobre, no en el centenario. Eso había que bajar en tranvía, que valía cinco centavos el tranvía. Ahí se inauguró en una casita, en medio de un potrero. Ahí teníamos todo. Era... El invento, la radio, un hombre que hablaba dentro de un cajón, estremecían al país, dice Jaime Paua Navarro, posteriormente fundador y dueño de una cadena de radio. Había en onda las ortofónicas, las vitrolas, pero hablaban de un aparato, que hablaba el tipo ahí por dentro y toda la cosa. Y entonces don Sisto Abel Osman Posada, en el barrio de Bogotá, en onda, llevó el primer radio. Eso no se le oía nada, eso era un solo trueno, y él decía que había tormentas en el vano, en la cordillera, y por eso no llegaba bien el sonido. En Bogotá, la voz de la Víctor causaba sensación, pero no había radios. Por eso decenas de personas tenían que congregarse en la plaza de Bolívar. Allí donde hoy queda la alcaldía, funcionaba la emisora, nos dice Jorge Reyes Corzo, uno de los primeros locutores y animadores de la radio colombiana. Y la gente iba y se sentaba ahí, en la plaza de Bolívar. Ahí se sentaba la gente, pero mucha, mucha gente, una cantidad, 260, 500 personas, a oír los programas, que en ese entonces estaba muy en moda, Anicéforo, Pedro Rebollo, Anicéforo. Muy pronto, la técnica nacional y los logros en el mundo fueron fortaleciendo la radio. El testimonio de don Enrique Ramírez, uno de los fundadores de RCN, resulta bien significativo. La primera hazaña técnica que tuvo RCN, entonces se llamaba Nueva Granada, fue en el año 38, para el centenario de Bogotá, que ahí vino el nacimiento del Transmóvil. Ahí montamos en una camioneta, un equipo de 25 metros, para transmitir la llevada de la antorcha al estadio Alfonso López. Más adelante, en 1950, la Vuelta a Colombia obligó a una mayor creatividad. La onda corta volvió a ser clave, cuenta don Humberto Jiménez. Las transmisiones se hacían por onda corta, en la frecuencia de 6.250, 6.600, o la banda de 31 metros. Los carros transmitían directamente a los cerros, y afuera Monserrate, Santa Elena, Yarumal, San José, y Peñas, en Cali. Los equipos que usaban, eran unos equipos de 250 vatios de onda corta, eran sobrantes de la Segunda Guerra Mundial. De la onda corta a la onda larga, después al FM, ¿qué más podía venir? se preguntaba la gente. Y llegaron entonces los satélites, el BASIS, los helicópteros, la radio moderna, y la competencia descomunal, especialmente entre Caracol y RCN. RCN y CNN juntos, porque los líderes se unen. Caracol Satélite, cadena básica, con la BBC de Londres, 40 emisoras del sistema FM Estéreo Amistad, de México. Por Intel Sat, la mayor red mundial de satélites, y el exclusivo sistema WES, Radio Sucesos RCN. Caracol del aire, transmite desde donde se genera la información. Con su maletín noticioso, el maletín de la microparabólica de alta y exclusiva tecnología. RCN informa con sus enviados especiales, desde la Meca, Cafarnaúm y la Patagonia. BASIS, la noticia inmediata, veraz y confiable. Aquí estamos reunidos, todos los sábados, en satélite. En Miami, Panamá, Francia y Ecuador, Caracol Internacional, la presencia de la radio colombiana en el mundo. Pero volvamos a los primeros años de la radio colombiana. Todo era al aire, en directo. No habían llegado los acetatos, ni tampoco se había inventado el magnetófono. No habían aparecido las cintas. La publicidad se basaba exclusivamente en la capacidad del locutor. Las cuñas podían durar dos minutos o quince, y lo peor, que los anunciantes no las escucharan, porque no tenían radio. En 1930, podía haber en el país 250 receptores. La cuña se pagaba transmitiendo la diaria 10 centavitos, es decir, 3 pesos. Valía todos los días, se pasaba la cuña y valían 3 pesos. Teresa Gutiérrez, una de las primeras locutoras de la radio colombiana, habla del trabajo intenso que tenían leyendo cuñas sin parada. Todas las cuñas eran dichas, casi 9 cuñas grabadas. Entonces era canzón, porque era anunciar disco por disco, era pasar las cuñas, y en ese momento las cuñas, después mi papá implantó la modalidad de hacer el break, de cada media hora. Pero cuando yo entré, las cuñas eran después de cada disco, 6, 7 cuñas, y siga. Llegó el acetato muy caro, y por lo mismo difícil de utilizar para las empresas pequeñas. Estas son algunas muestras de los comerciales que se oían en la radio colombiana, grabados a finales del 40, y en la década del 50. Vuelve ahora vía Sam a Cali. Sam lo lleva cómodamente, rápidamente, económicamente, por sólo 50 pesos. Ah, y su tiquete Sam, resérvelo por teléfono al 45 91 42, y retírelo en el aeropuerto. Sam, la ruta del pueblo. El aceite de aguacate y maíl, elimina la caspa, confiere distinción, y conserva mejor su cabello. Un cabello hermoso, limpio, y sedoso, tendrá usted, usando diariamente aceite de aguacate y maíl. ¡Es la hora de tomar Tolcana! Tolcana, la bebida de Colombia, que cada día conquista nuevos amigos. La reunión de conceptos iguales, prueba la veracidad de las cosas. Y todo el mundo está de acuerdo en que, ratafín es el producto que verdaderamente ha servido para destruir ratas y ratones. Ratafín nuevo. Ratafín efectivo. Ratafín económico. En desarrollo del crecimiento técnico y creativo de la publicidad radial, aparecieron los yingles, que aquí se impusieron con ayuda inicialmente de algunos extranjeros, y comenzaron a sobresalir luego Harold y Jaime Valencia. Valencia nos ayuda a recordar la evolución de la publicidad radial. En la radio se estilaba mucho las locuciones bajo un fondo musical ya hecho. O sea, por ejemplo, cogían un disco de Paul Muriart o un disco de Frank Purcell, que era lo que estaba de moda en esa época, y bajo ese fondo musical se hacían las locuciones. Igual se trabajaban no solamente las comillas de radio, sino los comerciales de televisión también. Los mismos comerciales utilizaban música ya hecha. Por ejemplo, la primera fanfarria de las emisoras, por ejemplo, la primera fanfarria que tuvo Caracol, y la fanfarria que toda la vida Caracol Radio fue una música ya hecha, no fue una música especial hecha para Caracol. Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo, sus emisoras Caracol en Bogotá. Aquí y en todas partes, Radio Santa Fe, 1070 y 4965 kilociclos, en Bogotá, Colombia. No obstante el éxito de los jingles, la voz del locutor sola sin música sigue teniendo notable éxito. Los casos de Jaime Olaya Terán, Álvaro Uribe, Alberto Cepeda Subieta, María Cecilia Botero, Estela Suárez y Gonzalo Ayala, quien habla a continuación, son buenos ejemplos. Mientras todos estaban hablando, atención, no sé qué, esto, el otro, vaya, entonces yo estaba abajo. Llegaba a la cuña y sentaba, inmediatamente creaba un paréntesis, llamaba una atención, era una cosa diferente. Entonces se siguió trabajando en eso y dio un resultado extraordinario para continuar pues con la de Bavaria, que fue muy buena, esa de poner una cerveza en la mesa. Ahora entramos a las novelas, al radioteatro, a los programas que con presencia de grandes estrellas de la canción nacionales y extranjeras, estremecían al país, especialmente antes de llegar la televisión en 1956, y pasaremos por hermosas etapas hasta llegar a la música y a las emisoras modernas de hoy. Los nombres de Fernando Gutiérrez Riaño, Álvaro Monroy Guzmán, Jorge Antonio Vega, Gabriel Muñoz López, Otto Grafestein, Mario García Peña, Antonio Paneso, Luis Lalinde Botero, Jesús Gaviria Toro, Gilder Strauss, Enrique Uribe Huay y tantos otros, hicieron la radio grande de sus primeras etapas. Muy buenas noches, señores choferes aficionados o mecánicos. Oyen ustedes un programa más de la serie radial ¿Qué hace usted? Un desfile de artistas de jerarquía que llevan a todas las regulares y alegres melodías y una oportunidad a los oyentes de ganar... ¿Qué hace usted presente esta noche como invitada de honor a la gran soprano colombiana Graciela Rodríguez de Roa? Coltejer toca su puerta. Usted es de la casa y con absoluta seguridad. Yo confío en usted. Sí, está en camisa. Tenga la gentileza de dar su nombre aquí en el micrófono. Luis Humberto Martínez. Señor Luis Humberto Martínez, usted sabe el premio que le tengo aquí inmediatamente. 50 preciosos pesotes que le va a botequear Coltejer. Si usted me da el tanto y seña correctamente. Vamos a ver. Tenga la gentileza de anunciarlo a través de este micrófono de Coltejer. Con las fratadas, Coltejer, se duerme bueno, se duerme mejor. Efectivamente, se ha ganado el señor que me hizo Luis Humberto Martínez. Se ha ganado 50... Mejoral, el calmante que ya comprobó su bondad, presenta el programa más fantástico del año. Casa Mejoral. Sí, amigos de Mejoral, este es el gran programa Casa Mejoral, con los astros más famosos de nuestro mundo radial. Un rato feliz en Disparatolandia. Bildorín, el más famoso teleperiódico y radio mentidero del mundo. Actuación estelar de los mejorales actores de la radio, Teresita Gutiérrez, Darío Valdivieso, Jorge Antonio Vega y Polo Fernández. Con la colaboración de la gran orquesta Mejoral que dirige Don Américo con sus cantantes Eliseo Muriel y el gran Jabao. Damos comienzo a quienes saludamos con el tema característico la rumba criolla que vivan los novios del maestro Emilio Sierra. En la parte técnica colabora Don Alfonso Rico y Guzmán. Buenas noches, Buenas noches, comienzo nuestro programa Para los años 50's, Don Carlos Pinzón, promotor de grandes hechos, obras e historias en la radio, produjo importantes sucesos en la evolución de este medio. Se lanzaba una película que se llamaba Al compás del reloj, con la cual se introducía en el mundo el rock and roll. Yo vi la película, me gustó, y entonces le hice la campaña desde Monitor y desde la cadena Caracol para lanzar en Colombia el rock and roll e impusimos el rock and roll en Colombia. Después de eso se lanzó el merecumbé, Pacho Galandas lanzó su cosita linda en Barranquilla y Alfonso Lizarazo con su radio 15 movilizó a la juventud bogotana y nacional. Alfonso Lizarazo lo mismo que de ahora tal vez nosotros dábamos más información. Los de ahora son muy rápidos, mucho críticos, nosotros éramos tal vez un poquito más, tal vez menos lindos. Figuras como Miguel Granado Sarjona que con Enrique Ariza impusieron la música costeña en el interior, Marco Aurelio Álvarez, gran promotor y presentador musical, Otto Grafestein, extraordinario locutor y presentador, la historia de la radio. Una noche histórica para la música internacional popular de América Latina. Fue la noche en que se reunieron las dos mejores orquestas de Venezuela, los Melódicos y Lavillos Caracas. Los voy a poner a gozar tremendamente ahora con la actuación estelar de Ricardo Gueduraya, Bobby Cruz. Colombia Universal resalta la labor de colombianos en diferentes partes del mundo que con su trabajo arduo, noble y dedicado hacen de nuestro país una Colombia grande. Los de hoy, los nuevos locutores de la música son jóvenes con un estilo muy espontáneo y alegre. Alejandro Villalobos, el capi Hernando Romero Barliza, Diego FM, Gabriel de las Casas, Deiza Rayo, Jorge Marín y Papuchis, entre otros, han transformado la radio colombiana con inmensa sintonía juvenil. Emisoras como Radio Activa, 88.9, 103.9, Veracruz Estéreo y La Mega son un fenómeno. Andrés Nieto habla del nuevo estilo. Bueno, primero que todo es el contacto con la gente joven, con el público que permanentemente nos está escuchando. Nosotros, ante todo, pues estamos haciendo un trabajo que en radio se llama de control locución, lo que nos da mucho más agilidad a la hora de salir al aire. Regresando en el tiempo, la evolución de las radionovelas resulta apasionante. Antes de aparecer los actores y actrices, los radioteatros, los acetatos y las cintas, las radionovelas no eran otra cosa que la lectura por etapas o capítulos de un libro. La María de Jorge Isaac fue seguida por miles de oyentes, leída por un locutor día a día, también el doctor Chivago, pero un día llegó El Derecho de Nacer, éxito en Cuba, en México y en Colombia. Luego vienen otras series y la consagración de muchos actores y escritores. Teresa Gutiérrez, Dora Cadavid, Miriam Mejía, Gaspar Ospina, Maruja Yepes, Omar Sánchez, Jaime Tres Palacios, Sofía Morales, Carmencita Rivera, Lola Ramírez, Carlos Mejía, Marco F. Euse y Efraín Narce Aragón, entre otros. La crema dental ideal los invita a escuchar otro episodio de la sensacional serie de aventuras, romance y emociones, Tangaré, el hijo de Tanané, una apasionante historia en la cresta llanura guajira, original del escritor colombiano Luis Serrano Reyes. Julio Nieto Bernal, locutor y periodista destacado, era por ejemplo uno de los narradores de las telenovelas de la época, en las que actuaban Darío Valdivieso y John Hill. Por un capricho de la muchacha jefe de los Cucuraca y ante el peligro en que se encuentran, la muchacha está empeñada en quedarse con aquel hermoso ejemplar y momentos antes ha aceptado el reto de Tangaré y Severo quienes tendrán que pelear contra dos indígenas. Creo que llegó el momento, pero te advierto muchacho que si algo le llega a ocurrir a esa guajira no me lo perdonaría. Lo veremos. ¿Se acercas de acá? Está convencida de que dominó al caballo. No se puede negar que es valiente la muchacha. Listo, Severo. Lograron sitio de preferencia y mucho renombre personajes como Víctor Mayarino, padre y orientador de una familia que siguió sus pasos. Habría que conjuntar esos tres factores para que el teatro que como quien dice está dentro de una ciudad sumergida. ¿Cómo no exaltar a Bernardo Romero Lozano, director de radionovelas, escritor y productor, director del Teatro Colón y uno de los grandes pioneros del teatro y la novela colombianas? Nuestra cultura artística en lo que hace relación al género de mis actividades ha avanzado en los últimos diez años. La radio obtuvo la consagración en este género. Logró llevar a los cientos de miles de oyentes en el país obras del teatro universal como Ricardo III de Chespierre. El rey ha cambiado de parecer. Es a Pumfret y no a la torre a donde debes ir. Señora, debes marchar con toda rapidez a Francia. Doblemente divorciado. Hombres malévolos. Violáis un doble matrimonio entre mi corona y yo y el matrimonio entre yo y mi esposa. La radionovela fue entrando en declive con la llegada de la televisión, aunque Todelar transmite todavía algunos dramatizados con éxito. Estos parecen resurgir y tomar fuerza en una nueva emisora en Colorínco Lo Radio, la emisora de los niños. Nos adentramos enseguida en el campo de las noticias. En los inicios de la radio las noticias las copiaban de los periódicos. Después hubo una larga etapa de noticieros cargados de política con editoriales rudos y a veces violentos. Un periodista huilense, Orlando Perdomo, murió en Medellín donde dirigía el radioperiódico El Día. En desarrollo de una polémica asumió un duelo con un jefe político local. Perdomo la emprendió a Fuete, su adversario lo mató a tiros. Marinos de Colombia, buen viento y buena mar, decía Efraín Jeppel Jalinde en su programa Hacia una vida mejor en Radio Santa Fe. Logró inmensa sintonía. Frases celebres en Radio Santa Fe de Pitágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quieres que yo te quiera tener tu pelo peinado? Se destacaron Alberto Galindo, Enrique Santos, Caliván, Eduardo Caballero, Raimundo Aguirre. La Tribuna de la Patria dirigida por Juvenal Betancur y la lectura de Jaime Padrón acaparó inmensa sintonía en su tiempo. Perlo de Colombia, aquí comienza Orientación, la Tribuna de la Patria. ¡Ja, ja! Con que se acerca ya la caída de Gurrotín. ¡Ja, ja! Ya los veremos con su ganado que no es ganado y no robado, los veremos en el exterior. ¡Ja, ja! La radio noticiosa moderna arranca en la década del 50 con personas que todavía figuran en el panorama nacional de las noticias como Alfonso Castellanos. Las noticias nacionales eran las recortadas de los periódicos y las noticias internacionales eran los boletines de las dos embajadas. Eso va a cambiar porque el teletipo y el télex que van a suceder a la telegrafía van a hacer posible que aparezcan en el mundo hacia los años 30 las primeras agencias de noticias del mundo. Y Antonio Pardo García también es figura clave en la modernización de la radio noticiosa del país. Me gustaría establecer un noticiero de 15 minutos como Última Hora Caracol lo podríamos llamar Última Hora podríamos hacer un programa con periodistas hacer una rueda de prensa buscaríamos un nombre después eso le llamó cinco reporteros y el personal de la semana un programa por la mañana en esa época los noticieros no empezaban tan temprano le propuse hacer un programa que se llamaba La Patrulla Caracol pensamos otra vez en el reportero la competencia entre las cadenas Caracol y RCN se vio superada en 1963 cuando entró a terciar Todelar con Alberto Acosta Hipólito Incapié y Gabriel Cuartafranco el recuerdo de esa época con Alberto Giraldo hasta que viene el año de 1963 cuando Alberto Acosta decide revolucionar el sistema informativo desde la organización Todelar y entonces se estableció esa modalidad que luego se reforzó en el año de 1974 en Caracol con la dirección de Yamida Madillo es obligatorio destacar el aporte de periodistas como Orlando Cadavid Correa Jaime Villamil Manuel Prado Marta Montoya Timo León Gómez Antonio Paneso Carlos Lemonsimos José Fernández Gómez Fabio Rincón Oscar Domínguez y tantos otros que han engrandecido la radio colombiana Mención especialísima merece Yamida Mad fundador de 6AM 9AM que revolucionó y transformó la radio noticiosa acompañado por figuras como Alfonso Castellanos Antonio Pardo Julio Nieto Hernán Peláez Javier Ayala esta es la voz de Yamida y ustedes están dispuestos a seguir adelante hasta cuando liberan estas personas o ustedes mueran o exactamente esa es la consigna nosotros de aquí saldremos o con los compañeros o saldremos todos cadáveres hoy la radio tiene otros protagonistas además de Yamida en Radio Ned Darío Arismendi en Caracol Juan Gozain en RCN Julio Sánchez Cristo en la FM Roberto Pombo en Vive FM César Fernández en Todelar Jairo Pulgarín en Radio Santa Fe Henry Rodríguez en Super para citar los más sobresalientes atención el ministro del interior ruso Víctor Yeren acaba de informar que envió refuerzos con el objeto de rodear el parlamento pero que todavía no llegó el momento de una acción decisiva un piloto de guerra de la fuerza aérea cubana tomó su avión MIG avión de combate de fabricación rusa y se lo llevó para Miami técnicos del ejército de Irak continúan por noveno día consecutivo desactivando bombas lanzadas por aviones americanos se habla de 600 bombas vamos a llamar a la oficina de la presidencia de la república al doctor Díaz Uribe vio al ministro del interior a la zona más afectada por los terremotos en el estado de Marachastra en el campo periodístico la radio colombiana hoy es potencia mundial por vacíos de la televisión o por inmensa calidad la radio ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas después de un periodismo parroquial y político pero obviamente importante en su época son sobresalientes los nombres de Miguel Zapata Restrepo y su radio periódico Clarín en Medellín Juan Lozano y La Razón Arturo Arango Uribe en Manizales Lucas Caballero Eduardo Caballero y Jaime Soto primero con Cantaclaro y después en Contrapunto Antonio Nao Gaviria un joven locutor antioqueño que hacía pinitos en deportes abrió la puerta a los reporteros al transmitir por teléfono una primicia la muerte de Carlos Gardel desempeñaron papel relevante Alberto Calindo en Horizonte Jorge Enrique Huitrago Mirón Hernando Telles y después Rómulo Guzmán José Líaz Lindarte Gustavo Hernández Riveros Arturo Galdis Juvenal Betancur Luchamos por el abaratamiento del costo de la educación Gabriel Forero Sanmiguel todavía dirige y locuta su espacio de noticias en Barranquilla 40 kilos de cocaína fueron decomisados por la policía de la portuaria Recordamos con admiración los nombres de José Antonio Guzmán en Teleprensa Álvaro Mejía López Sofonía Rúa Rentería Hernán Cortés Manuel Forero López Faustino García Jaime Lasprilla José Félix Castro Fabio Rincón fue director de Radio Sucesos RCN Renunció y abandonó la dirección de Noticias de RCN y fue muy meteóricamente Darío Silva Silva hoy pastor de la Iglesia Sobre la Roca Hay que decir con claridad de Alberto Acosta si aprendía el nervio de la noticia Estos son nombres que se destacaron en lo que podría llamarse la segunda gran etapa del periodismo radial en Colombia Cuba su presente socialista su pretérito revolucionario Marco Jara Puyo Oscar Domínguez Mario Acosta Augusto Calderón Darío Hoyos Manolo Martínez José Fernández Gómez Manuel Prado Daladier Osorio Elkin Mesa Ovidio Euse Alfonso Morillo Giraldo Gaitán Silvio Sierra José Pardo Yadac Julio Nieto Bernal Fue ingresar al periódico El Siglo tenía unos 16 años creo y después a la hora de Colombia y de ahí en adelante ya la carrera se fue desarrollando al tiempo con mi profesión de abogado Orlando Cadavid Correa Los noticieros de esa época del Leablo de 65 en Manizales se hacían tomando las noticias del periódico local Javier Ayala Señor Ríos nos podría usted concretar el cargo que usted ocupa dentro de la investigación Juan Darío Lara no sólo la estrategia productiva que se tiene que buscar cómo prepararse el país para aceptar en sociedad Guillermo Rodríguez reportero excepcional pese a que la banca de la carretera de unos 80 metros se derrumbó Francisco Tulande subdirector nacional de RCN Sabira viajará acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores Noemí Sanín de Rubio Carlos Ruiz y atención en Jerusalén se acaba de informar que el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la OLP Yacer Arafat se van a reunir mañana en el Cairo Fernando Barrero y ya hay una decisión del gobierno actual de llevar la cátedra de educación sexual Germán Castro Caicedo es director de Radio Santa Fe Los invitados especiales el doctor Hernando Gómez Buendía director del Centro de Estudios Liberales Antonio José Caballero lo que hay aquí abajo son los empleados pues entre la incertidumbre el asombro Marta Montoya las escenas que uno ha visto de terremotos hasta el momento no tienen nada que ver con lo terrible que se ve ahora Juan Álvaro Castellanos precisó que el accidente causó un número elevado de muertos y heridos Néstor Morales es un avión comercial taiwanés con 257 personas en calidad de pasajeros Manuel Prado pues en esa época en que los recursos tecnológicos eran muy precarios muy primitivos muy escasos Jaime Flores Germán Díaz Sosa Amparo Pérez Amparo Peláez Germán Salgado Aidaluz Herrera Marco Antonio Franco Jorge Rincón Ariel Cabrera Mónica Rodríguez Ángela Patricia Yaniot Diana Montoya Sobre la cooperación judicial entre los Estados Unidos y Colombia ayer se reunió Lucía Esparza Una reciente publicación de la revista The American Journal of Medicine expone que en Estados Unidos En el exterior se destacan William Restrepo Según declaró la prensa o del coronel Martinov la orden partió de Vladimir Arkalov a quien el parlamento nombró el miércoles ministro de defensa Carlos Peñalosa Siguen cayendo las amarillas hojas de otoño y Felipe González participa hoy en Viena en la reunión del Consejo de Europa Pedro Clavijo Ha organizado una verdadera cacería humana para capturar a los grupos de rebeldes que al quedar fuera de la Casa Blanca Guillermo Ricardo Vélez El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoya petición de Gran Bretaña Francia y Estados Unidos de imponer fuertes y mayores sanciones económicas y comerciales contra Libia Carlos Ilián Su Santidad Juan Pablo II abandonará esta tarde la clínica Gemelli donde ayer fue operado de una luxación de clavícula Víctor Alarcón Clinton dijo desde San Francisco donde se encuentra desde la noche anterior que él ofrece todo su respaldo y hasta el final al señor Yeltsin Ángela Patricia Yaniot Beatriz Gómez Antonio Paneso Que haya siempre el aspecto económico y el aspecto de las minorías étnicas Carlos Lemonsimos No, a mí no me parece mal que el presidente Gaviria esté recibiendo esas ofertas Carlos Rodado Noriega es ministro de Estado La ingeniería nacional ha construido físicamente al país Germán Bustillo historiador costeño En su juventud fue alcalde militar de Villanueva toda esa generación de militares Plinio Apuleyo Mendoza Alberto Salamea Si alguna vez hasta se dudó de que las mujeres tuvieran alma y también de que la tuvieran los indígenas americanos la duda sistemática no parece entonces irrazonable David Sánchez Juliago embajador en la India escritor Estamos sobrevolando en este momento por el sobre el centro internacional Alberto Casa Santa María Todo el país sabe que el potencial electoral que se utiliza es absolutamente inflado Arturo Abella Se dice que la independencia se selló en la llamada batalla de Boyacá Jaime Soto y su contrapunto También es cierto que al algodonero le ha ido mal especialmente en los últimos años han tenido grandes pérdidas Margot Richie ¿En qué momento se hizo el tránsito del periodismo a la política? Señoras y señores como dicen los presentadores abrimos las puertas del humor en este relato sobre la evolución de la radio en Colombia Era el conocido simpático y divertido Tocayo Ceballos en las primeras etapas del humor colombiano por lo menos del que se guarde alguna grabación Cuenta don Hernando Tellez ya fallecido que Hernando El Chato La Torre adaptando al ambiente colombiano los libretos cubanos del tremendo juez y la tremenda corte se robó la sintonía en su tiempo Conformaron el elenco Carlos Escobar Cecilia Patiño Álvaro Ruiz Fabio Camero Pedro A. Muñoz César Borrero Raúl Echeverry Jorgito que había dejado la hora sabrosa en Pereira estableció el granero de la esquina en otro género humorístico de mayor categoría intelectual hay que registrar las creaciones de Víctor Mayarino con su personaje típico Otoniel Contreras y la serie costumbrista Hogar Dulce Hogar y Montecristo y Montecristo el Hotel Bochinche Ese pueblo es tan chiquitico que allá para que quepa el señor caído tiene que estar parado Los estudiantes que habían surgido en Medellín se establecieron definitivamente en Bogotá abandonando sus estudios y desde 1954 la gran audiencia nacional consagró a Jorge Ramírez y Lizardo Díaz como Emetello y Felipe Los Tolimenses En una fiesta que me invitaron ¿Dónde? En la compañía que estoy trabajando Ah, está trabajando en alguna compañía Por los japoneses No me cuenten que está trabajando ahora y eso porque le dio por trabajar después de tan viejo Pues eso me han dicho 19 años sin hacer nada y me puse a trabajar perdí la jubilación No es fácil olvidar la escuelita radial que dirige Doña Rita que hizo historia por muchos años El programa se transmitía a las 8 de la mañana hora en que entraban los niños de la época a la escuela sus personajes Armando Osorio como el inspector Sofía Morales y luego Teresa Gutiérrez como Doña Rita Efraín Jiménez como Calvete Ahora sí vamos a tomar lección A ver la pastusa trajo la lección No señor profesor no he sabido traerla porque no me cabió en el maletín Pues Cabió no muchachita es cupo ¿Cómo ha sabido decir? Que es cupo Vea si ve a escupir hágalo pa la calle Hola don Edgar muy buenas tardes aquí me mandó mi ama dice que porque usted me iba a entrevistar a yo por la radio y ahora sí bueno porque hacía rato que no me oían y aquí me tienen yo soy el niño de la buhada grande vino y se quedó muchos años con nosotros Ever Castro el coloso del humorismo prepárense a reír prepárense a gozar porque ver Castro ya está listo para actuar trayendo canciones la sangre la sangre y el humor brindando alegría todo abajo tratando de ofrecerte siempre son poniendo en el trabajo todo en el corazón mirece especial mención Humberto Martínez Salcedo con el corcho la tapa el pereque San Luciano Tapia bueno aquí en estos tiempos decirle a uno que le está yendo más mal de lo que le pasó ayer ya es mucho decir pero para serle franco mi doctor hoy sí que vengo con esta cara así de larga con justicia porque volvió a llenarse mi humilde morada del suscrito servidor suyo de las amadas voces de las fieras filiales que llaman o hijos y el humor de hoy lo hace en el manicomio de Vargasville y en la luciérnaga Guillermo Díaz Salamanca imitando y creando decenas de personajes marchan desde ya en el batallón de los locos por ejemplo Maribucha que soy yo mi hija nace cuando comienza el matrimonio de Maribel Gutiérrez Tinoco ya sabes que lo que pasa es que la cucha es muy cuentona y tal para un poquito mira yo te explico bien cuál es la situación a ver nosotros somos un grupo que mantenemos siempre hiper mega play cierto lo que pasa es una cosa vea le habla Benacio de Jesús Jaramillo todos le están diciendo cosas que no son doctor Artundo haga mire la realidad de todas las cosas es la siguiente Alexandra Montoya soy una mujer ejecutiva me gustan las cosas que tengan clase elegancia y buen gusto grandes locutores en la historia de la radio colombiana locutores periodistas locutores animadores locutores libretistas en los inicios de nuestra radio esos grandes locutores hacían todo eran administradores técnicos reporteros los libretos eran obligatorios muchos de ellos fueron fundadores de sus propias emisoras amigos oyentes muy buenas noches les habla Alejandro Lamas los micrófonos de WRUL la radio internacional Fernando Gutiérrez Riaño director de Nueva Granada maestro de maestros muy buenas noches señores choferes aficionados o mecánicos oyen ustedes un programa más de la serie radial ¿qué hace usted? Víctor Mayarino erudito gran realizador de obras de teatro de acuerdo con lo que le he dicho a usted antes creyendo que sí que hay actores y hay autores y hay público Julián Ospina el más grande locutor de noticias de su época leyó con mucho éxito el reporter eso hay quienes lo definen como la esencia de la comunicación pues que vamos a proceder al sorteo del día de hoy aquí tenemos en nuestra tómbola con doble compartimento Álvaro Mutis gran escritor y novelista colombiano el primer trabajo que yo tuve fue de locutor en la radio nacional fui locutor de noticias y después fui radioactor como radioactor muy malo locutor y hombre de radio fue también Germán Vargas Cantillo hombre culto y periodista destacado el sistema o el método de leer el otoño del patriarca pensando en 100 años de soledad Eduardo Caballero Calderón también fue locutor porque Bolívar también estuvo entre nosotros con nosotros hace 120 años en Colombia se dice que el más grande locutor que ha tenido el país ha sido el expresidente Alberto Lleras Camargo no daba la hora no anunciaba discos pero estremecía al país con sus discursos sobre vuestra cabeza se resata una tempestad oficial y hay ruido de armas voces marciales despliegues de fuerza Norberto Díaz Granados excelente libretista tiene el gusto de presentarles esta historia musical con las canciones sentimentales Ernesto Hoffman Lievano recitaba poemas el día que me quieras los otros escondidos resonarán de arpegios nunca jamás oídos marco F. Euse ni muy hacia atrás ni muy hacia adelante más bien centrado en el presente Juan Clímaco Arbeláez locutor de exportación leyendo las noticias en la BBC de Londres sufrió un ataque cardíaco nos queda el recuerdo dramático de este momento triste están escuchando el resumen de las noticias internacionales de la redacción central de la BBC en su último esfuerzo para resolver la emergencia de la contaminación del aire las autoridades impusieron nuevas y severas medidas de restricción del tránsito sobre pedimos disculpas a los oyentes tenemos una emergencia técnica en esta transmisión de BBC primera hora Don Bernardo Tobón de la Roche fundador del circuito todelar fue también un extraordinario locutor la radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas Don Alfredo de la Espriella se fascinó con ese había mucha radioafición en todo el país Hernando Tellez Blanco el más lejano recuerdo que tengo de una experiencia intelectual es el de la lectura hecha por mi madre Álvaro Monroy Guzmán nos invita a escuchar otro episodio de la sensacional serie de aventuras Marcos Pérez Caicedo ahí está mirando la sella de Treviño listo ya el lanzamiento aquí viene curva muy pegada Juan Caballero a mí me gustan muchas cosas entre ellas el amor toda la vida Humberto Martínez Salcedo hubiéramos podido dar esta cita en su empinada tierra caldense Efren Yepes Lalinde locutor estrella de Radio Santa Fe el hombre es la medida de todas las cosas quien que tenga más de 35 años no recuerda la hora de los novios en Radio Santa Fe con Jorge Reyes Corzo vamos comienzo al popular programa dominical la hora de los novios por su emisora amiga la Radio Santa Fe de Bogotá Forero San Miguel yo no pienso retirarme nunca claro cuando mi Dios se acuerde de nosotros pues nos retirarán y nos quitarán el micrófono de la mano otros grandes Samuel Duque fundador de Radio Morgan en San Andrés de San Andrés Isla donde comienza Colombia Radio Morgan Julio Sánchez Vanegas Julio Eduardo Pinsón igualmente se inició la construcción de obras de protección en los municipios de Tamalameque la Gloria Rodrigo Correa Palacios lo mismo que un San Jerónimo Hueso Pellejo soy Raigambre Emiro Fajardo Ramos y me confirmó la noticia efectivamente entonces la dancé al aire Paco Ujueta el pueblo estará atormido en lo alto de la torre cigüeña de cal al aire negro de la medianoche Jaime Padrón los vecinos del barrio Atenas de Bogotá se quejan se quejan y con mucha razón Eduardo Rueda Santos tal vez hubo un momento en que se me hizo una oferta muy tentadora para ir a la televisión y abandonar luego la radio Constantino Arias Fundación Arte Lírico y Colcultura presentan la temporada lírica 1990 Otro grande Armando Osorio Herrera Bueno la primera vez que yo hablé por un micrófono y leí comerciales tenía 12 años de edad Jimmy García Camargo estudioso académico La radio ha vivido en luna de miel en Colombia y ha sido el medio más importante en Colombia José Alarcón Mejía En emisora Nuevo Mundo desarrollo diferentes trabajos Hernán Castrillón Restrepo sinónimo de locutor Radio ha sido parte de la actividad profesional mía toda la vida Alfonso Lizarazo Transmite Caracol Primera cadena radial colombiana Presentamos al locutor periodista Armando Plata Camacho Varios economistas no están de acuerdo con las cifras económicas presentadas por el presidente Bill Clinton en su plan para reformar el sistema de salud Una de las voces más preciosas que tiene Colombia es la de Carlos Gómez Moreno En 1769 el escocés James Watt patentó el primer motor de vapor Y si usted quiere un locutor de noticias culto que le narre la información con voz pausada pero amena ahí tenemos a Eleodoro Otero La negligencia de la administración de Jaime Castro y de la policía mantienen a la capital del país en la inseguridad la violencia y el terrorismo Milton Marino Mejía y Mejía La controversia profunda técnica y política Cristóbal Américo Rivera que había sido secuestrado que había sido secuestrado en días pasados y por cuya liberación los delincuentes exigían más de 100 millones de pesos Vicente Cortés Almeida Nariñense de 52 años ejerce la locución con profesionalismo que le reconoce el país Hay recalentamiento en la economía colombiana dijo en Estados Unidos Miguel Urrutia gerente del Banco de la República El locutor que en la cadena A de televisión anuncia e identifica los programas es René Figueroa Algunos psicólogos están de acuerdo al advertir Fernando Calvis de Radio Recuerdos Subiría la sobretasa a la gasolina al 20% al empezar el próximo año Alberto Munker Para presentarles el boletín de noticias Varsovia Juan Monroy muy apreciado por sus colegas es protagonista de la historia de la radio colombiana Iniciaron la historia de la entidad rectora de la locución en nuestro país El caso de Iván Zapata y Sasa sorprende a muchos analistas de la radio con una voz fuerte que no le cambia En el operativo realizado el pasado 13 de julio en una residencia del barrio Aleu Juan Manuel Rodríguez es comunicador social de la Universidad Javeriana El presidente del sindicato de oficiales de Rusia Satanislav Terehov fue detenido hoy viernes por orden del fiscal militar Otra de las voces y de los hombres grandes en la radio Alejandro Pérez Rico La casualidad tiene sabor a sorpresa casi siempre Así fue mi comienzo en la radio una casualidad que me sorprendió gratamente Melanio Porto Cartagenero periodista narrador de boxeo béisbol y toros Pues mi primer gran reportaje en el boxeo fue cuando le llevé el balde a Len Leonard en su pelea con Baby Smith Carlos Pérez Ángel Carlos Pérez ha hecho la historia y tiene historia de la radio en Cúcuta y en el país Yo comencé en Manizales y me tocó ver llegar la primera grabadora de cinta a la ciudad de Manizales Otro locutor grande José Alarcón Leal figura de la radio en las grandes cadenas El sábado 27 de noviembre y por primera vez en la historia de la democracia colombiana Alberto León Osa hace una locución familiar sencilla que comunica En nuestro programa clásicos populares de hoy transmitiremos la danza zungara de Johannes Brahms Ernesto Rojas Ochoa Atención los presidentes de América Latina ratificarán su respaldo político al acuerdo de retención cafetera Néstor Álvarez Segura fue compañero de fórmula de Humberto Martínez Salcedo en El Corcho y La Tapa Al niño es necesario brindarle apoyo emocional que le permita crear seguridad en sí mismo Enrique Pérez Nieto uno de los protagonistas del despliegue de la radio comercial Como todos los antiguos llegamos empíricamente por afición Otra figura de la radio colombiana que nos llegó del Perú y se quedó como uno de los nuestros Paco Luna Tal vez algún día se haga un emisor en el cielo y allí nos reuniremos muchísimos después de que hayamos cumplido nuestra misión en la tierra Y aquí está Vicente Gallego Blanco Un circular completo rematado con uno de pecho que fue un portento Gustavo González Gómez es voz institucional de la cadena Super Las noticias en Super en primer lugar Florentino Mesa es la revelación de la nueva locución Que cesen en su propósito de muerte enfatizó el jefe de estado en el llamado a quienes insisten en permanecer al margen de la ley Merece mención muy especial especialísima un gran locutor animador periodista locutor comercial torero cantante actor empresario y amigo Fernando González Pacheco Hay que ser pulcro decente jamás creo se me ha subido los humos a la cabeza Lina Botero hija del mundialmente famoso pintor Fernando Botero Ahora hay tres maneras de ahorrar en el Colombia todas con premios de 500 mil pesos para vivienda William Bustos es de los nuevos y grandes locutores de Colombia el vocalista se mostró un poco apático a las preguntas que hacían los comunicadores que se dieron cita para escucharle María Cecilia Botero muy buena presentadora de noticias locutora comercial además de gran actriz quería anunciarles que los cajeros automáticos con Mina además de trabajar en el día lo hacen a cualquier hora de la noche en un país de grandes locutores como el nuestro no es fácil escoger lo mejor de lo mejor se falla en la selección se pueden cometer injusticias imperdonables sin embargo hay nombres que por consenso basados en su calidad y trayectoria saltan obligatoriamente a la palestra de los más sobresalientes quizá el que más Juan Harvey Caicedo aquí comienza última hora Caracol una presentación de Carvajal S.A. y Carvajal hace las cosas bien Jorge Antonio Vega es otro de los grandes locutores de Colombia en las mañanas usted se arregla pero el peinado le dura todo el día Alberto Piedraíta Pacheco incansable hombre de muchas y grandes transmisiones deportivas mantiene su voz me ganaba 40 pesos mensuales y era el cobrador de la emisora pero me iban a pagar 60 si yo hacía un turno de control por la noche de las 10 a las 2 de la mañana y ahora hablamos de Eucario Bermúdez un triunfador uno de los hombres más completos que ha tenido nuestra radio cuando usted piensa en un programa radial de calidad usted piensa en Caracol Otto Grefstein regresé en 1950 y de inmediato me vinculé a la voz de Bogotá Bernardo Hoyos otro de los grandes de la radio colombiana es periodista y locutor yo no era hombre de planta pero era lo que llaman ellos colaborador permanente de la BBC Manolo Villarreal es orgullo de la radio colombiana en el 47 ingresé a emisoras unidas que eso era como ingresar al PHD de la radio en la costa atlántica y otro de los grandes es Baltasar Botero el primer día que yo toqué a la puerta de una estación se me abrió la puerta y me dieron oportunidad de empezar a trabajar en la radio Ventura Díaz el más prestigioso locutor costeño de hoy llegó a la radio por carambola como él dice la mejor radio que se ha hecho en el país ha tenido su origen en la costa norte de Colombia esta es Caracol primera cadena radial colombiana Caracol más compañía Gustavo Niño Mendoza identifica hace 10 años las emisoras de Caracol en todo el país Eduardo Aponte Rodríguez leyendo el noticiero Todelar fue la voz más escuchada y exitosa de Colombia los fiscales seccionales designados en la zona del norte de la capital retuvieron a las 50 personas que portaban cédulas falsas y que se disponían a sufragar en varias mesas de votación hablando de grandes locutores en la radio colombiana es obligatorio el nombre de Judit Sarmiento locutora y periodista los líderes de 10 grupos radicales palestinos se reunieron anoche en Damasco para formar una alianza contra el proceso de paz Sofía Morales comenzó en la radio en 1950 y rápidamente subió al estrellato como radioactriz ay hermana me tuve que poner a buscar trabajo me conseguí un trabajo en Mantecano taquígrafa hermana Teresa Gutiérrez Edgar yo creo que me he mantenido por tanto tiempo por ese gran respeto que le tengo al público hablando de mujeres notablemente destacadas en la radio colombiana el nombre de Livia Boada es obligatorio es usted una de tantas mujeres a quienes les ha tocado madurar demasiado rápido y quien puede desconocer a Gloria Valencia de Castaño como una gran locutora periodista una de las pioneras del medio y estrella de la radio primero y después de la televisión porque parece que ahora después del desfile en traje de baño bueno se llegó la hora de la verdad la locución deportiva en Colombia comienza en los años 30 con Lázaro Espinosa en Cartagena a través de la emisora Ondas de la Heroica narrando béisbol a principios de la década la recién inaugurada voz de Antioquia transmite carreras de caballos y fútbol según investigación galardonada de Oscar Dalos tal vez fue Antonio Henao Gaviria el primer narrador de que se tenga noticia en Colombia y lo mejor se conserva esta grabación la pelota ahora alcalde de la plaza a su interior izquierdo en aire este romero y el puntero izquierdo se corre de los mentes por el territorio en Tioquio pero es ahora Clurroso quien arrabata la pelota pero es Carlos Arturo Rueda Calderón quien le da mayor impulso al nuevo oficio y obtiene la consagración a tal punto que se generalizó el que Rueda sea el padre de la locución deportiva en nuestro país Gabriel Muñoz López el clásico relator Pastor Londoño Pasos uno de los más completos Jaime Tobón de la Roche un estilo muy particular Armando Moncada Campuzano Rubén Darío Arcila es buen sucesor de Darío Álvarez el más grande narrador de pista en Colombia Fernando Franco García vino de Esmeraldas Ecuador y se quedó con nosotros quien dice que no es caleño y está sacando ventaja ostensiblemente el equipo colombiano cuando estamos completando acá la vuelta número 5 ahí está pasando Colombia tiempo todelar Marcos Pérez Caicedo el mejor locutor de la costa atlántica colombiana polifacético dicen que fue una versión mejorada de Bob Kebel el número uno en la narración de béisbol en Estados Unidos Joaquín Marino López caleño gran figura de la locución deportiva realizaciones como los mundiales de fútbol en Chile Inglaterra México y Alemania Juegos Olímpicos en Roma Helsinki Múnich México y Tokio la locución deportiva pero especialmente taurina consagró a Ramón Ospina es muy importante que un torero como José Lillo de Colombia se sienta tocado en su amor propio Hernando Espinosa y Bárcenas es otra de las figuras de la narración y el comentario taurino es un toro negro saino lucero delantero de pitones le corresponde a Zeta Rincón quien ya está abriéndose de capas saludándolo con suave verónica en la narración de la fiesta taurina el número uno de hoy es Iván Parra un muletazo hondo profundo de César Rincón el cuarto con muy buen gusto coreado por el público Alberto Lopera Loperita es otra figura de la narración taurina el toro está tomando muy bien la muleta de Tomás Campuzano Manuel Escobar Martínez partida para el RB de 1960 con Caracol al frente de la carrera uno de los locutores más completos que tiene el país y de los más polémicos también es Edgar Perea presentando la bola tres hombres en la base Rentería el bate el lanzamiento curva es suay le marcan el primero para Edgar Rentería podría empujar la carrera que le dé a su equipo el título mundial todo está en su bate presenta la bola el pitcher el lanzamiento aquí viene para Comba un roletazo sobre el segundo la bola se va a ir y la bola y la bola y la bola de Rentería y la bola y la bola de Rentería y la bola y los Marlins campeones del mundo los Marlins campeones del mundo los Marlins campeones del mundo y la bola de Rentería arriba Colombia Rentería mete el cañonazo a la hit y los Marlins son campeones del mundo Pache Andrade escribe narra dibuja para el oyente las jugadas Jorge Eliezer Campuzano es el clásico relator y aquí está el internacional Benjamín Cuello y este es el estilo de Rafael Araujo Gámez Sergio Ramírez el mundialista Jairo Aristizábal además de ser consagrado locutor deportivo pegó una frase que caracteriza sus transmisiones Marco Antonio Bustos el emperador ha sido en varias épocas emperador de la sintonía el paisita Luis Fernando Múnera Isman además de locutor deportivo es un líder de masas Alfredo Castro significa ciclismo Rodrigo Vázquez Valencia narrador de ciclismo estrella de RCN a la par con los locutores y narradores deportivos decenas de buenos comentaristas han engrandecido la radio nacional son el periodismo el análisis el cuestionamiento la orientación el complemento y los hemos tenido en los distintos campos de la actividad deportiva hay consenso en Colombia de que el periodista Hernán Peláez Estrepo es el mejor comentarista deportivo del país jugaron los que llevaron el fútbol a Colombia Pedernera y de Estefano y aquí jugó Amadeo Carrizo y estos jugadores fueron a Colombia alguna vez y el muñeco Col y el maestro Báez y hoy en esta cancha Colombia escribe la historia de la mejor manera Gonzalo Amor era sinónimo del conocimiento hípico en esta cancha que es favorito con el moto José Luis González Julio Errastea Brica recibió el calificativo de la Biblia hablando de ciclismo Carlos Antonio Vélez Jugada más clara del partido nace del tomar un rebote el Panelo Valencia Uveinar Muñoz Ceballos porque este 5 a 0 no es en terreno colombiano es en todo el corazón del fútbol argentino la cancha de River Avien Giraldo Neira porque Millonarios como usted lo señaló enredó le cerró los espacios al conjunto marisaleño Oscar Rentería Jiménez en Medellín Medellín 1 Quindío 1 en Bucaramanga sigue ganando Bucaramanga la América 1-0 Millonarios Pereira 0-0 11 Pili 2 Santa Fe 1 Iván Mejía Álvarez Mario Alfonso Escobar el popular mao Oscar Restrepo Pérez como trapito se le conoce en el medio César Augusto Londoño un señor en el micrófono y un señor como persona Jaime Ortiz Alvear dueño de un estilo muy particular que lo hizo famoso Salcero estudió Derecho y Psicología quedar sembrado en su zona el Choco Suárez ante la presencia de Iguarán Javier Hernández Bonet se va a encontrar una idea distinta de Yudica al fin y al cabo los equipos se hacen a través de las características de los jugadores Héctor Urrego Caballero el sucesor de Julio Arrastía Brica en el análisis ciclístico pues ganarse la próxima meta volante e intentar en la cumbre ganarse el premio de montaña Carlos Julio Guzmán ingeniero industrial tiene una magnífica opción de ser nuevamente designado como el mejor futbolista de América Fabio Poveda Márquez es un periodista de muchos quilates y de muchos premios fue una entrevista a Esteban de Jesús cuando estaba próximo a morir sobre Adolfo Pérez ya no se puede decir que es la revelación porque se trata de un profesional veterano en radio y televisión vamos ahora sí a conocer las formaciones titulares con suplente enumeración que presentan los equipos para la jornada 18 del campeonato colombiano Marco Tulio y Puerto creo firmemente que montaña es un corredor que puede presentarle más de una sorpresa a los italianos en carreras a cronómetro Guillermo Montoya el segundo es independiente de Medellín Germán Mejía la noticia más importante tiene que ver con el triunfo del francés Alan Prost en el trazado del autódromo Dino y Enzo Ferrari Henry Jiménez la intención del Junior de Barranquilla es tratar de neutralizar los embates ofensivos del equipo local esta es la historia de la radio en Colombia en este capítulo hablamos de los pioneros los fundadores quienes crearon emisoras y quienes técnicamente las crecieron muchos desafortunadamente ya fallecidos otros vivos y vigentes algunos en el ocaso de sus vidas pero orgullosos de sus realizaciones los primeros hombres de la radio colombiana constituyen una lista nutrida fundaron emisoras en la década de los 30 a lo largo y ancho del país Elías Pellet César Esteves considerado por muchos el padre de la radio colombiana construyó más de 200 transmisores Gustavo Uribe y Pompilio Sánchez Julio y Hernando Bernal Santiago Gaviria Alfredo Daniels Antonio Benítez Eduardo Rivas Roberto Baena Alberto Hoyos Arango Daniel Hoyos Enrique y Roberto Ramírez Gaviria Fundaron RCN Antonio y Rafael Fuentes Camilo Jalavi otros hombres importantes en los inicios de la radio colombiana Manuel J. Gaitán Mario Arango Mejía Oscar Giraldo Arango William Gil Sánchez La nueva era que arrancó con la formación de las cadenas tiene a personas de mucho relieve Fernando Londoño Henao forjador de caracol Mis empleados de ese entonces de la emisora Nuevo Mundo eran Teresa Gutiérrez Oramas Luis Carlos Sánchez se burlaban de mí Jesús Álvarez Botero otro de los grandes de la radio Haber logrado poner una cosa que inicialmente parecía insípida que no valía la pena Jairo Tobón se ha dado el lujo de crecer técnicamente que a Todelar después a Caracol y ahora RCN por donde pasa se siente el cambio Ricardo Alarcón presidente de Caracol es un ejemplo de eficiencia consagración y buenos resultados Fui gerente de ventas de Bogotá después fui gerente nacional de mercado y ventas después estuve un año entre Caracol Televisión y después ya desde hace seis años pues estoy al frente de la compañía Ricardo Londoño presidente de RCN ha sido protagonista del crecimiento de esa poderosa cadena Tenía algunos conocimientos de la radio pero más que como propio funcionario ejecutivo de la radio era como persona que contrataba servicios de radiodifusión para algunas empresas Álvaro Castaño Castillo es pionero de la radio cultural y Quijote también Uno de los valores fundamentales de la emisora es que hemos tenido una gran conciencia histórica Billy Vargas fue gerente de Caracol por más de 20 años Trabajaba con la RUC en Manizales me gustaba la radio Los nombres de Julio Mario Santo Domingo Carlos Ardila Lule Augusto López Valencia Carlos Upegui Zapata han crecido con otros ejecutivos muy destacados las cadenas RCN y Caracol La competencia entre las organizaciones Santo Domingo y Ardila Lule disparó esas dos empresas radiales para bien del medio y el personal que labora en distintas ramas Diego Fernando Londoño presidió Caracol después de su padre Fernando Londoño Henao Veo uno que ingresa a la radio unos criterios de mercadeo mucho más modernos Yardani Suárez acompañó a Monseñor José Joaquín Salcedo en Radio Zutatenza Era que estaba dedicado totalmente a la parte comercial Julio Sánchez Vanegas hoy exitoso hombre de televisión Lucio en la transmisión de Miss Universo desde Atenas yo me emocioné mucho y entonces empecé a pensar Huap Char es propietario con su familia de las emisoras olímpica fue hace más de 25 años se presentó una persona a la farmacia Santiago Munevar Silva veterano de la radio en todos los campos del trabajo de la televisión fundé una emisora en asocio con un gran político don Alberto Galindo Ingenieros y técnicos al servicio de la radio esos personajes que no locutan ni dirigen noticieros y posiblemente no sean los gerentes tienen la responsabilidad de que el sonido llegue a su casa o al automóvil sin ellos sin la técnica simplemente no habría emisoras algunos nombres ilustres don César Esteves Mario Frick Cassius Gabriunis Lituano Guillermo Escobar gerente técnico de Todelar pero dueño de su propia empresa el primer ingeniero realmente un ingeniero pues con un título académico fui yo Herbert Botero en donde por medio de computadores calculábamos los tanques de los equipos los cálculos de propagación Pedro Gil siempre en la técnica hoy es un destacado empresario que construye y vende transmisores en el país y en el exterior tuve la fortuna de ser elegido para un curso en los Estados Unidos sobre FM exterior en el año 74 otros personajes de la técnica Germán Ochoa Luis H. Moreno Alfonso Esteves Ramiro Gallo Fernando Higuera Libardo Díaz Luis Anderson Jairo Camacho Luis Alberto Quintero Francisco Quintero o Enrique González Hernando Daza Abelardo Bernal Enodo Osorio Carlos Roa Juan Guillermo Llano Julio Lizarazo Otras figuras de la radio en campo de producción y administración Carlos Mejía Carlos Arturo Gallego Gustavo Cárdenas Alberto Díaz Mateus Enrique París Víctor Julio Niño Luis Eduardo Bejarano Fernando Salviento Operadores de peso y gran trayectoria Pedro Alcalá Álvaro y Alfonso Rico Guzmán Alberto León César Mancipe Lucho y Chucho Aguirre Ernesto Díaz Jaime Calero Barona Eduardo Sánchez Jiménez Carlos Campos Osiedad Moreno Edgar Paz Osvaldo Pulido Ernesto Ramírez Vanegas Jairo Velasco Duarte Rubén Alfonso Castañeda La radio colombiana es ejemplo de creatividad en el continente nos sentimos orgullosos de reseñar muy apretadamente su historia edición de Alberto León y Carlos Campos investigación y locución de Edgar Artunduaga Sánchez Más información www.mhaz.org